Música Me siento orgullosa de ser muy buena porque Muguay es un pueblo sano, muy bonito, de muy buenas costumbres, de muy buenas personas, de un ambiente muy bonito y sano. Se saca en los rastreados de montaña y toca sacarlo en tiempos de menguante para que no se parta y para que duren más las canastas. Es mi tierra que me gusta vivir acá en el pueblo. Música También le dije a sus hijos que también tienen que ser orgullosos de no avergüenzarse ante sus mongas, sino antes sacar adelante donde vayan. Así se han estudiado, se han, pero nuestra monga es nuestra monga. Música Que llegan, se les puede ofrecer rumbo a Cuibernador para ver. Música Porque ese es el lema de nosotros los que estamos, por donde nos transmitieron la vida, nuestros padres en honga. Música 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 Música